3 Peptín, 1 y 1 Eso no puede ser Pues yo lo pongo aquí No Y yo lo que hago es A ver, 3 Peptín, 1 y 1 En el 3 de la 4 5 P 1, 6 Efectivo Son 5 1, 2 y 3 El tercero también tiene el lazo Este aquí, este aquí y ahora aquí Este está completo ya Este le falta 1 Tiene 4, tiene 4 Tiene 4 y este le falta un 3 Aquí, ¿no? Sí ¡Qué bien!